Bueno, estamos acá en World of Disney en Disney Springs y vamos a hacer un pequeño challenge que se me ocurrió hace un tiempo veníamos con la idea de hacer un regalo del uno para el otro sorpresa, en este caso van a ser estas botitas de Navidad vamos a, cada uno va a tener que llenar la bota del otro con cosas que creemos que le pueden llegar a gustar a el otro así que bueno, vamos a ver qué tal, cómo termina esto y mañana, el día de Navidad, vamos a estar viendo a ver qué sorpresa nos encontramos de parte de Meli para mí y de Mi para Meli Bueno, vamos a empezar a buscar algo que le pueda gustar a Meli para poner en la bota además de caramelos, obviamente, y dulces que es lo que se suele poner también dentro de las botitas pero vamos a poner algunas sorpresas este podría ser porque yo he un mamá, me lo ama a ver, a ver cosas de las increíbles tiene que ser cosas que a ella le gusten bueno no vale bueno voy a seguir me crucé con Jimmy voy a comprar una de estas para Meli esta de Mini quiero ser original y regalarle cosas que sean lindas le podría regalar un peluchito a ver bueno, acá encontré unas medias que están bárbaras también y me parece que voy a llevarle estas de Cheshire Cat acá abajo, del gato Cheshire y... Chippy, ahí las compré así que voy a comprarlas de Stitch también porque si llevo dos están 11 dólares cada una no sé si alguna de estas cosas para colgar de su mochila tal vez le podría gustar algo de esto hay un dumbito ahí muy lindo hay una Mini Princesa a ver, a ver hay un Winnie también muy lindo ahí me parece que le voy a llevar el Winnie queda uno solo acá está muy lindo me parece que se viene el Winnie va Winnie acá hay cosas de Moana después también les puedo mostrar unas cosas del merchandising que venden acá en la tienda para que vean acá hay unos sets que están bárbaros que vienen con personajes ahí de La Sirenita de Aladdin de Nemo Monsters Inc Tinkerbell este Mickey no lo tiene el Mickey Mouse podría ser ese podría ser este también perdón hola Jimmy hey hey bueno acá estamos en la parte de dulces vamos a ver de rellenar un poco con dulces también a ver vamos a agarrar acá unas gomitas para Nelly parece que voy a llevar de estas cajas de chocolate está muy linda esta caja de chocolate con los Mickey's parece que voy a agarrar también unos pretzels esto es un mix vamos a ver vamos a agarrar este de Mickey pretzels Stitch siempre nos hace acordar a Rocky y este particular ahí el destructor me vas a acordar más que ninguna de estas imágenes así que voy a llevar este venimos bastante bien venimos bien bueno resulta ser que estaba lleno de Winnie Puss acá adelante no era tan especial al final bueno y por último voy a meter un zoom zoom de estos del conejito el conejito de Rocky Club que a Melis le hace reír esa escena cada vez que la ve así que creo que ya estamos creo que tenemos suficiente para llenar la bota creo que ya es momento de ir a la caja registradora para ir pagando por cierto me estoy llevando una remera también para mí no debería pero ya pago así que bueno vamos a la caja a pagar por todo esto todo eso es lo de Melis y esta es mi remera bueno este grupo también le compré a Jimmy para poner adentro la gotita le olvidé de filmarlo adentro también este fin del 2019 a ver que más hay por acá también este para ponerlo un llaverito que también sirve para destapar cerveza no sé si también le encontré este que es un boxer por acá tenemos una taza y acá tenemos el ornamento que creo que sí se lo mostré así que más o menos pero me tengo todo para poder llenar la bolsita de Jimmy a la mañana siguiente bueno ya es navidad así que es hora de ver qué nos tocó en las botitas pero estoy recién levantada y con gripe entonces bueno ay que emoción voy a mi quera ay me encanta está redormida pobrecita es muy lindo te gustó? no bueno y acá es como son como unos terroncitos de azúcar como unos caramelitos de azúcar que buena son manitos de Mickey si si a mí también me gusta la caja que lindo son Mickey y pretzel son mickey pretzel y tienen galitas de personajes gracias una lapicera de Minnie me encanta para que tengas en el estudio gracias no me voy a llenar no me voy a llenar uy chocolates perdón eso que se escucha de fondo la cafetera chicos me voy a llenar me intentan gracias mi amor de nada mía he sido sacando cosas si pinés pinés a ver ahora si vamos a ver que te toca a ver ay es que la mañana no tengo fuerza a ver si me tocó si ades que ades me siento mal no no ese es el príncipe azul no ese es no Felipe ah es Felipe escar 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 genial bueno te tocaron buenos villanos no está bueno es pupa yo diría que era solo de villanos no es versus está bueno es de los héroes y villanos si que rico un fiscable mira las palmitas de Mickey también son gomitas guamitas si cuantos regalos yey me encanta y mirá hay uno que para mí parece a Rocky el destructor no gracias mi amor de nada de nada si media ay no que buena onda y eso es porque bueno me parece yo me encanta está buenísimo uy a ver no está zapada esa no la tenías no no y Stitch porque si siempre te hace acordar de Rocky así que no listo bueno y esos son los regalos de Meli bueno ahora me toca a mí esta es mi gotita Stitch me encanta y vamos a ver que hay adentro me siento como una niña en navidad es navidad pero me siento una niña son de intensamente los vi me encantan si aparte me gustan porque son con el color del arco iris si están re lindos miren eso viste el paquete ahí abajo y son medios esos que son medios ácidos y gusto porque se parece a mí después tenemos acá uy son como unos chupetines pero de esos caramelos bien duros roll candida son bonísimos me encanta que tengan el Mickey acá en la punta una taza salud soy tan gracioso una taza con todos los parques acá por eso te la compré está bárbara me encanta no me engañó me estuvo engañando todo este tiempo no te puedo creer es un adorno para el árbol del club de Mickey Mouse y tiene música es un adorno para el árbol del club de Mickey Mouse M-I-C-K-U-I M-O-U-O-C fue buenísimo M-I-C-K-U-I M-O-U-O-C Mickey Mouse quiero que sepan que anoche 24 de la noche estábamos cenando y yo le dije me acompañás a ver si tienen el adorno acá en el hotel y me dijo mañana mañana claro tenía sentido y si vamos a ver si no un pin de Groot de baby Groot me encanta otro para la colección estamos a full con los pinos M-I-C-K-U-I M-I-C-K-U-I un peluche un peluche entero acá del club de Mickey Mouse también lo vi me encanta gracias amor gracias mi amor te pasaste está hermoso tiene el logo del club de Mickey Mouse acá atrás también y eso es todo creo ahora no todavía queda algo más a ver tenemos ah cierto no 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 todavía más personas peluvas nos representa en cuanto a lo que significa en cuanto a eso del amor en cuanto a toda esa historia así que tenía que tener algo encima es destapador claro por eso así cuando me junto con mis amigos ah si algo más y por último un imán ah un imán del 2019 de Disney World con todos los diferentes juegos era el único que encontré buenísimo conseguiste uno sí conseguido un imán del 2019 porque tenemos de cada año que hemos venido y bueno ya estaba por pasar al 2019 ahora así que bueno así que genial estos son todos mis regalos de navidad más uno que nos tenemos que dar todavía pero eso ya es fuera de este video es un es un regalo que no es de la botiga que es parte del challenge así que bueno esperamos que les haya gustado el challenge vamos a ver si lo hacemos una costumbre para siguientes años y bueno feliz navidad para todos feliz navidad vamos a ver vamos a ver